Sube la mano, sube, sube, sube la mano, como dice, como dice, suéltela A la cara, a la cara, a la cara, a la cara Rigo, y te temita, va, para todas las traicioneras Así nomás, como dice Cuando te quieres, como te conté Tantas veces de la herida que me abriste No he vuelto a amarte, ya recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, prisionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, lugares por tu alma Oye, prisionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, lugares por tu alma Viejo Subele, zubele, zubele Oye, prisionera, ya ya, mili, mili Vamos la baila, Juanito Subele, zubele A vacilar, a vacilar Vuelve la alegría que truene mi vida En cambio en los coches ya no encuentro nada No hay falta amarte ni a recordarte Pero yo no puedo olvidarte Hoy es presionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre lugar es por tu alma Hoy es presionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre lugar es por tu alma ¡Rico! ¡Si, así, así! ¡Así nos vamos! Saludando, Júpita, a todas las familias De cada uno de nuestros integrantes ¡Así, así, así, así lo más! ¡Siempre el río de cobertura! ¡Una chiquita! ¡Así, así, 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 así lo más! Hoy es presionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre lugar es por tu alma Hoy es presionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre lugar es por tu alma La vida hay que salgo ¡Y eso! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, ricos, ricos! ¡Se muere!